Muy buenas chavales, estamos aquí con Joan, que nos va a hacer su deck profile de Eidolon con Zodiac y Artifact Y nada, vamos a ver, ¿quieres decir algo? No, que es un deck que me gusta mucho, sobre todo los Eidolons Y bueno, hay que hacerlo meta, se mete Zodiac Venga, vamos a darle Empezamos con el mail 3 alisters 2 ratas Ibas a decir 3, ¿eh? Dos ratas, una Viper Mis tres Spirroids Con el taqueto Dos guadañas Con una espada Dos artifacts Vale Una oveja Para buscar la fusión La sustituta El payaso Y la gema para la brillante fusión Siempre te robas la gema Sí Es el karma El karma La Cmax Y dos obras De handcraft ¿Has pensado en jugar de igro, de base? Lo he pensado, pero al ser oscuridad No me interesa mucho ya que después las fusiones no puedo hacer nada Madre Me interesa más las obras porque son luz Tres terraforming Dos campo a hidron Dos invoked Ya que se reciclan, es inútil tener tres Dos instant fusion Muy rico Dos brillian fusion ¿No, tres? No, tres no porque los veo demasiadas Y ya juego 41 a 42 cartas Así que Normal que siempre te robes el granete entonces No, es al contrario Cuanta más cartas, menos posibilidad Bueno, bueno Dos tifones No juego O sea, tengo tres twins Pero juego tifones Porque me he dado cuenta que en este deck No te interesa quitarte cartas de la mano Ya que después con Mechaba Te interesa negar Rageki Y Pusión sustituta Vale De trampas tenemos Tres Santums La strike ultimate Ya que estamos Solo una De strike Sí No me De la segunda no Prefiero llevar O sea, juego dos barriers Y una strike Y después En vez de una Otra strike Una storming Una strike porque vale por dos La última tela Doble Y La storming la juego Porque simplemente La gente Al ver que juego artifacts No suele tirar tifones atrás Entonces la storming Se la suelen comer mucho Qué rico Y También puedo meter dos Porque tengo dos Pero Juegas 41, ¿no? Me dijiste Sí, 41 Bueno Después del extra Dos Mechaba Dos Raijin Y el dos de Tiana Que es el Mega Easy Porque dos de Tierra Y no uno Porque normalmente No creo que saques el segundo Porque con Zodiac Al ser todo Tierra Me interesa sacar Quitarle la rata Y así ya no puede volver A hacer el combo Y el segundo Porque si me sale mal La primera fusión O me lo quitan Me interesa tener un 3000 de ataque La... Nación Affinity Y el orden Vale Invoker Tigre Toro Y Dancia Vale Emerald El castel Y Samurai y Garga ¿No hay dos Emerald? No, en este no ¿Y no has pensado jugar Tottenberg? Sí Lo he pensado Entonces me tendría que quitar uno de estos tres Hombre Yo me quitaría el de Tierra ¿No prefirías uno de estos y un Tottenberg? Si empiezas tu segundo Sí, a ver El Tottenberg está muy bien Lo que pasa es que el... El... El deck Como dice mi amigo Ramón Juega doble Emerald Pero porque él juega Zodiac Con Eidolons Y yo soy al revés Yo juego Eidolon con Zodiac Vale, o sea... Yo hago el combo de Zodiac Lo escupo Y después ya ya está Vale Yo juego después todo de Eidolon O sea, te enfocas más en el... En el Eidolon O sea, como un engine en sí Vale, vale Y después de Scythe Juego Cuatro... No me seas viva, tío No sé No seamos villa Cuatro... Caños Sí Con dos Slumber No juegas los otros Por, supongo, por la tributa ¿No? Sí, vale, tributo Agua No, pero... Con los demás Con los demás Con los demás pequeños Tierra, luz y viento Para hacer Mechaba Y Riding Sí Y este es el... El de 3000 Y dos Slumber, ¿no? Dos Slumber Ya que a tres no se puede Triple Cali Buenísima Una me la ha dejado mi amigo Xavi Dos My Bodys Dos Diddy Crow Y dos Santum Dos Artifax Francia Ya que juego Santums Las puedes agarrar fácilmente Bueno, chavales Pues hasta aquí El de Profile de Joan Espero que os haya gustado Cualquier pregunta En los comentarios Espero que les respondas Venga Y nada Nos vemos Adiós En Barcelona voy a jugar Estamos en nuestra ciudad Cada noche me iré a rezar Por no robar tres Google Maps